francisco reyes una leyenda un icono de nicolás bravo y que el día de hoy este nos hace una meditación aquí para pues para hablarles a ustedes sobre este fenómeno que está ocurriendo en la comunidad es el desaparecimiento de una laguna muy importante y que el día de hoy estamos donde fue cuéntanos no por la verdad antes que nada agradecerle la presencia mi compañero comisariado anda haciendo otras gestiones y atendiendo a otras gentes nos hemos turnado para poderlos atender y ser guía de ustedes la verdad de este hecho insólito para nosotros si estamos viendo este es la laguna más importante de toda la región y se llama chacambacá estamos hablando de la laguna más grande más importante si vemos toda esa montaña que alcanzan a ver visualmente la otra parte era lo que es la famosa laguna que estaba lleno de agua y hoy alcanzamos a ver nomás este cuerpo de agua que podría ser en suposiciones podría ser el ojo de agua o podría ser un cenote vemos que en la parte norte de la laguna hay una parte de corriente que viene desembocando en este ojo lagunar pero lo más importante ahorita es que de la parte sur que abastece este cuerpo lagunar vemos la corriente más importante como están viendo el chorro de agua que este abastece este cuerpo lagunar eso nos da una tranquilidad hoy pusimos como monitoreo unas estacas donde estamos viendo el nivel de agua si baja o sube tenemos ahorita acá las autoridades tanto federales semarran como estatales y municipales atendiendo este fenómeno importante e increíble insólito para nosotros esperemos que haya sido un cenote se haya desfondado y estemos esperando que se llene ese cuerpo lagunar y empiece a abastecerse nuevamente esa laguna otro les vamos a enseñar más adelante en este recorrido partes de grietas que se abrieron acá a la tierra podría ser movimientos telúricos no sabemos qué tanta importancia estamos invitando a todas las autoridades para que nos den el fallo al rato vamos a hacer una medición de la profundidad de esta agua que esperemos sea ese cenote ya sabemos el motivo porque se vino para difundir esta agua bueno y además de la importancia que tiene como cuerpo acuático cuerpo lagunar en esta región donde no vemos este grandes ríos o lagunas tiene la importancia turística en la comunidad es decir hay este por acá algunos espacios ecoturísticos donde importantes empresas del sur este ofrecen recorridos ofrecen este pues venir a conocer estos lugares que va a pasar con esas actividades digo en el corto plazo tal vez si este se logra visualizar que no es algo grave pues se reapertura este espacio pero de lo contrario que pasaría con esta región no nos preocupa no nos preocupa en la importancia del ecoturismo porque vamos a hacer un recorrido ahorita en la parte más importante de este cuerpo lagunar donde el agua está al 100% intocable hay un escurrimiento pero es el mínimo que tenemos ustedes lo van a constatar con sus tomas no es tan preocupante para nosotros nos están dando ahorita una publicidad ahora es importante por este fenómeno que es importante pero van a ver el cuerpo lagunar donde si tenemos turismo tanto internacional turismo local tenemos convenio con exploriam que tenemos kayak tenemos paseos visitas nocturnas entonces tenemos un cuerpo importante en la cuestión turística entonces si nos afecta momentáneamente pero ayer precisamente llegó una empresa turística y unos compañeros que venían a hacer una filmación de una película se suspendió por el momento vienen en 15 días en lo que vemos que acontece con este fenómeno y nos preocupa esto porque estamos a la orilla de lo que es la laguna y se ha ido con todo y vegetación con todo y árboles sentimos que con estas fracturas que hay tectónicas la podríamos decir así este corremos el riesgo de que esta montaña desaparezca es increíble y si necesitamos de gente especializada para para su testimonio de este fenómeno natural